Muy buenas fiqueros y fiqueras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que vamos a hablar de los últimos rumores relacionados con la nueva entrega de Call of Duty que se va a lanzar este mismo año. Tenemos información exclusiva de Insider Gaming que en este caso, como llevo haciendo en el último mes o últimos dos meses más o menos, tiene ahí un canal de YouTube en el que publica noticias, ya sean que vengan de informaciones exclusivas suyas o de otras fuentes, ¿no? Pero que en este caso también sube vídeos de noticias relacionadas con videojuegos, por supuesto. Y en este caso, con esta información exclusiva de la nueva entrega de Call of Duty, han publicado un artículo y también han publicado un vídeo en su canal de YouTube. Así que en vez de ver o leer el artículo en sí, pues vamos a reaccionar a este vídeo y cuando vayan soltando esas informaciones, esos rumores sobre este nuevo juego de Call of Duty para este año, pues iremos parando e iremos ya analizando, digamos, todo el vídeo. Así que si queréis saber todos los detalles sobre esta nueva información, estos nuevos rumores del nuevo COD, pues quedaos a ver este vídeo y para apoyar el contenido en general del canal, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ninguna de estas novedades, ya en la descripción os dejaré como siempre en mis redes sociales y los enlaces de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que estéis un vistacillo al último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre, así que sin más dilación vamos allá con la reacción, aunque bueno, en este caso ya sabéis que esto se trata de un vídeo de noticias realmente, pero bueno, que digamos que vamos a hacer de otra forma por supuesto. Pero bueno, este es el vídeo que ha publicado Insider Gaming que pues como digo, al final la información en sí también la tiene publicada en su blog oficial o en su página web, así que pues en este caso vamos a reaccionar a este vídeo, a ver qué comentan e iremos parando, como digo, ¿no? Así que vamos a ello, así que le damos en 3, 2, 1, play. Cambios importantes en los modos campaña. Vale, lo primero, por si no sabéis, es que realmente creo que no ha habido muchos Insiders o muchas páginas, no sé, muchas fuentes en sí que hayan hablado sobre el nuevo Call of Duty y solamente he visto información de ese juego de Tom Henderson, que es un Insider muy fiable realmente, que pues no sé si en este caso es uno de los trabajadores, ¿no? Uno de los fundadores al menos de Insider Gaming, yo creo que sí, o es el fundador único, no sé realmente cuál es su función, pero bueno, es un, en este caso un Insider, un reportero que en este caso también publica mucha información aquí en Insider Gaming, así que pues esta información viene de él concretamente. Y él ha estado informando desde hace tiempo, desde que se empezó a, desde que empezó él, a lanzar información sobre el nuevo juego de Call of Duty, o sea, el de este año, y ha estado afirmando que el juego en sí va a ser la nueva entrega de la franquicia Black Ops. Así que en este caso se trataría de Black Ops 6, pero el título oficial que en este caso informa o afirma Tom Henderson es Call of Duty Black Ops Golf War, que es la guerra del golfo, ¿no? Así que veremos si es el título oficial, Tom Henderson sigue insistiendo, o sea, lo llama así directamente, así que pues, a ver, es fiable Tom Henderson, eso sí, pero bueno, obviamente está, como digo, por confirmar todo esto, o sea, tanto el título como todo lo que veremos aquí o escuchamos aquí, ¿no? Pero bueno, para que lo sepáis, para poneros en contexto. Bueno, justamente tenemos el tema más importante seguramente, de, bueno, al final todo se engloba, ¿no? A esta idea, ¿no? A este concepto, ¿no? Que es el tema de experimentar con la saga Call of Duty en el género de mundo abierto dentro de los videojuegos, ¿no? Claro, o sea, vamos a ver lo que es el video entero, pero en este caso ya tenemos ya lo que es el tema clave, ¿no? Que Activision tiene planeado llevar la saga Call of Duty a, o el modo campaña, mejor dicho, los modos campaña de los próximos Call of Duty, llevarlos al terreno de los mundos abiertos. Así que, no sé cómo veréis esto, ya os pide la opinión, o que os sigáis poniendo allá, pues poned vuestra opinión ya, pero bueno, este es el tema. Vale, o sea que, en este caso, es justo lo que iba a explicar justo antes, pero como sabía que se decía en este video, pues forma parte de la información, aparte es un recordatorio, ¿no? Porque en el, como ha dicho, en el Model Warfare 3 del año pasado, Activision decidió hacer un, no un mix, porque no es tan igualado lo que es el, el porcentaje de misiones lineales o porcentaje, o misiones de mundo abierto, o con exploración, por así decirlo, pero ahí en ese juego, pues ya empezaron a meter ese tipo de misiones de exploración y con trenos más, eh, más extensos, ¿no? O sea, claro, obviamente eso ya fue una innovación dentro de las misiones de los modos campaña de Call of Duty, porque al final, siempre los niveles, las misiones han sido lineales, ¿no? Así que, pues eso fue, bueno, una cosa nueva que no sé, yo no sé obviamente cómo ha funcionado, cómo es, porque no he jugado al Model Warfare 3 y tampoco he visto opiniones sobre esas misiones concretamente, así que, pues no tengo ningún tipo de feedback, digamos, ¿no? con ese tema, pero no sé, realmente, esta idea de, bueno, obviamente, tomando en cuenta la información de Tom Henderson, ¿no? Pero bueno, en este caso, en el caso de que se cumpla, pues habría que preguntarse, o yo a mí me preguntaría, no habiendo jugado al Model Warfare 3, o sea, ¿de dónde han cogido la idea o de dónde ha venido la idea de llevar cada vez más a la saga Call of Duty al género de los mundos abiertos? Yo creo que al final es como un experimento. En parte, ya ese experimento ha empezado con el Model Warfare 3, o sea, ha sido como una baliza, por así decirlo, para saber qué opinaba el fandom. Y no sé qué opinaréis, los que seáis fans de Call of Duty, que yo, a ver, no soy fan como tal, ahora sí que he sido jugador de Call of Duty, pero no soy fan como tal, pero los que hayáis jugado concretamente al Model Warfare 3 y a ese tipo de misiones, pues en este caso dejad vuestras valoraciones o vuestras opiniones sobre esas misiones en los comentarios, porque realmente ese feedback es importante, ¿no? para esta decisión concretamente. Y quiero saber lo que pensáis, ¿no? Obviamente. Vale, otro detalle nuevo, y es que, como ya se confirmó en el lanzamiento del Model Warfare 3, que Activision, bueno, lo que fue el desarrollo del juego en sí, fue un caso muy particular, realmente. Pero digamos que el juego en sí estuvo hecho a partir de recursos que ya se habían utilizado en otras entregas, ¿no?, anteriores. Así que, pues ahí estaba la queja de muchos jugadores y de muchos usuarios de, digamos, el... de volver a ver lo mismo, ¿no? En el Model Warfare 3, cuando ya habían visto cosas muy parecidas o incluso gráficamente, visualmente, también todo era muy parecido a lo que se había visto anteriormente, ¿no? Probablemente también, claro. Pero claro, aquí ya desde el principio, desde que Tom Henderson ha empezado a hablar del juego, ya sí que informó que el... al menos Activision ya con este juego, con este nuevo Black Ops, en lo que es el desarrollo del juego, pues, como ha dicho, empieza desde cero, con todo nuevo, sin tener que tirar de algo... o sea, de un juego anterior. Así que, pues, realmente eso ya es de agradecer, ¿no? Que al menos no sea un refrito de lo que ya se ha podido experimentar o jugar, ¿no? O ver, prácticamente hablando. Vale, o sea, que también dicen que en este Golf War habrá un mapa, incluso. Y eso es algo también nuevo en los modos campaña de Call of Duty, no hay mapas. Obviamente, como digo, son misiones lineales, hay un objetivo fijado dentro de lo que es el HUD, digamos, del juego en sí, la pantalla, y tienes que ir al sitio donde te marcan y al final el camino es casi siempre recto, digamos, ¿no? O sea, que no es que esté... No se bifurca, obviamente, ¿no? Ser lineal, pues, no tiene mucha más variación. Pero en el modo de Warfare 3, pues, hubo misiones así, en los que el camino se bifurcaba, así que, pues, esto ya sería un cambio de concepto, ¿no? Dentro de los modos campaña de Call of Duty. Vale, vehículos para desplazarse, para, eso, para transportarse. Y luego un sistema de viaje rápido, que es algo ya típico en los juegos de mundo abierto. Vale, o sea, que matiza que, a pesar de que Activision tenga este plan de ir metiendo más misiones o más escenarios de mundo abierto en los modos campaña de los próximos Call of Duty, o sea, bueno, concretamente en el Golf War, o sea, en el Call of Duty de este año, pero matiza que también, por otra parte, seguirá habiendo misiones lineales. Así que, lo que ha dicho es que nos está claro qué porcentaje ahora, en el Golf War, qué porcentaje va a tener un tipo de misión y la otra. O sea, la diferencia que va a haber entre los dos tipos de misiones. Realmente eso va a ser importante porque va a demarcar las intenciones de Activision a partir de ahora con los modos campaña, al menos, de Call of Duty. Vale, o sea, volverá a Adler del Cold War, ¿no? Ahora habla de la entrega de 2025, no la de este año. El de este año sería el Golf War, pero, bueno, a ver si ya sabemos, si ya tenemos en cuenta que este sería el año en el que se va a lanzar el nuevo Black Ops, pues, bueno, el año que viene, pues, podría ser un... el modo de Warfare, o, yo qué sé yo, a saber, ¿no? Realmente, podría ser otro juego, realmente, o con otro título, pero, bueno, parece que nada queda claro que Activision sigue lanzando un juego de Call of Duty por año, ¿no? Sigue con esa estrategia. Hablar, como digo, del Call of Duty de 2025 y, en este caso, pues, también afirman o informan que también tendría un modo campaña de mundo abierto. O sea, que todo lo que está explicando para el Call of Duty de este año también se aplicaría para el del año que viene. Vale, bueno, esto de... Bueno, al final, el tema de la ventana de lanzamiento de los Call of Duty, pues, ya se puede prever, realmente, porque siempre se lanzan en octubre o en noviembre, así que, pues, a ver. En este caso, Tom Henderson afirma, concretamente, que se lanzaría en octubre de este año el nuevo Call of Duty, sea el Golf War u otro, pero, bueno, yo creo que sí que tiene pinta de que va a ser el Golf War, pero que a lo mejor no, quién sabe. Pero que, al menos según Tom Henderson, se lanzaría en octubre de este año. Eso es lo que os pregunto también. O sea, lo que ahora también... Bueno, lo que quiero que dejéis en los comentarios. O sea, la parte de la que sea del vídeo, da igual. Dejad un like y dejadme saber tus pensamientos en los comentarios y asegúrate de que estás suscrito a Insider Gaming con notificaciones a las notificaciones para las últimas exclusivas de gaming. Hombre, vas a dejar el like, obviamente. Y esto es lo que tenemos, lo que ha traído Insider Gaming, concretamente de Tom Henderson sobre el nuevo Call of Duty. En este caso, como ya he estado explicando, se trataría de el Black Ops 6, el Golf War. Así que, pues ya, como digo, todo esto se tiene que confirmar o anunciar por parte de Activision. Así que, pues ya, cuando se anuncie todo esto, pues ya, por supuesto, os informaré, ya veremos a ver cómo se hace. Pero bueno, cuando os anuncie, pues ya os traeré algún vídeo al respecto. Y lo que he dicho antes, dejadme en los comentarios vuestras opiniones sobre este tema, sobre el llevar la saga Call of Duty al género del mundo abierto, si os parece bien o no. Si creéis que es necesario o no, al menos para los modos campaña de estos juegos. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones, de en la descripción os dejaré, como siempre, mis redes sociales y los enlaces de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.